Cuando nos referimos a los máximos exponentes en el ámbito del tenis masculino, emerge con supremacía la sensación española Carlos Alcaraz, quien actualmente ocupa el pináculo de la jerarquía junto a Novak Djokovic, este último habiendo alcanzado el cénit de su carrera. En este momento, todas las miradas convergen en Carlos Alcaraz, perfirándose como el nuevo emblema del tenis masculino por un extenso periodo de tiempo. No cabe cuestionamiento alguno acerca de la destreza y potencia que Alcaraz exhibe, logrando hazañas significativas a una edad tan temprana. Carlos encarna el porvenir y supone un avance sustancial en relación a muchos de los tenistas que han transitado por el circuito ATP. Definitivamente hay más en él de lo que se ve a simple vista, algo de lo que la mayoría de los aficionados al tenis no son conscientes. En el vídeo de hoy nos vamos a adentrar en la vida del joven campeón, así que tomad asiento y prepararos, porque estoy a punto de revelaros 10 cosas que no sabíais de Super Carlitos. Comencemos. Ajedrez El tenis no se limita a correr por la pista golpeando pelotas con una raqueta. También implica estrategia y la habilidad de tomar decisiones acertadas bajo presión. Para fortalecer su mente y añadir otra dimensión a su juego, Alcaraz ha recurrido al juego de ajedrez. En una entrevista con Marca, el tenista español compartió que el ajedrez le ayuda a agilizar su mente y a analizar y descifrar las jugadas. Asimismo, mencionó que jugar ajedrez lo ayuda a mantener su concentración en todo momento, ya que es fácil perderse en el juego. Los deportistas suelen ser muy supersticiosos, lo que se refleja en sus diversos rituales previos a los partidos. Por ejemplo, Rafael Nadal es conocido por alinear meticulosamente sus botellas de agua y limpiar la línea de base de manera constante después de cada punto en las pistas de tierra batida. Otro jugador con rituales pretorneo peculiares fue Bjorn Borg, quien solía dejar crecer una barba a la que llamaba barba de la suerte cada vez que se acercaba la temporada de Wimbledon. Rocky ¿Quién puede resistirse a una excelente película deportiva? Carlos Alcaraz, por supuesto, eligió una de las mejores como fuente de inspiración. El joven campeón compartió su afinidad por la franquicia de películas de Rocky, revelando que incorpora las películas y canciones en su rutina previa a los partidos. Disfruta escuchando Eye of the Tiger y otras melodías de las películas de Rocky, y junto a su equipo, cantan como parte de su preparación para los encuentros. Podríamos considerar a Alcaraz como el equivalente a Rocky Balboa en el mundo del tenis. El uno más joven de la historia Alcanzar la posición de número uno en el mundo no es una hazaña sencilla, pero lograrlo siendo adolescente es un nivel de logro extraordinario. Carlos se convirtió en el jugador más joven en coronarse como el número uno en el ranking del ATP tras su éxito en el abierto de Estados Unidos, cuando tenía 19 años y 129 días. El joven español dominó la temporada 2022, desplegándose en la pista con fervor, persiguiendo cada pelota y ejerciendo una fuerte presión sobre sus adversarios. El año 2022 bien podría considerarse como el punto álgido de la carrera de Carlos, al menos por ahora. Una temporada que seguramente perdurará en su memoria. Aunque comenzó el año en el puesto 32, sus victorias en el abierto de Rio, Miami, Barcelona, Madrid y Estados Unidos le proporcionaron suficientes puntos para alzarse como el número uno del mundo. Al alcanzar esta posición superó a Leighton Hewitt de Australia, quien había ostentado el primer lugar durante más de tres décadas. Hewitt se coronó como número uno en 2001, a la edad de 20 años y 268 días. Carlos El joven Carlitos admitió que no le agrada que lo llamen Carlos, ya que le da la sensación de haber cometido algún error. El tenista español prefiere que lo llamen Carlitos o Charlie, y con frecuencia se refiere a sí mismo de esa manera. Sin embargo, el nombre de Carlos ya está arraigado en los labios de los aficionados, por lo que indudablemente tomará tiempo antes de que el cambio se consolide. Alcaraz no es el único jugador profesional de tenis que prefiere un apodo. Otra joven sensación estelar que optó por ser llamada de manera diferente es Coco Gauff, quien inicialmente se llamaba Corey en honor a su padre. Pero el siguiente dato os va a dejar con la boca abierta, ya que era un título que ostentaba Rafael Nadal hasta hace no mucho, y que pocos realmente pensaban que podía ser superado. Pero antes, si te está gustando el vídeo y te está resultando interesante, te invito a suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Si ya estabas suscrito o lo acabas de hacer, gracias de corazón. Campeón más precoz en ganar el Masters 1000 de Madrid Alcaraz es reconocido por establecer plus marcas y quebrar las ya existentes. Su excelencia a una edad temprana implica que ha logrado proezas que a otros tenistas les llevó mucho más tiempo alcanzar. En la última temporada, Carlito se convirtió en el campeón más joven en el Abierto de Madrid, arrebatando el récord de Rafael Nadal como el ganador más joven del torneo. Alcaraz tenía 19 años y tres días en el Mutuo Madrid Open, superando a Nadal, quien levantó el trofeo con 19 años y 5 meses. Enfrentando a Alexander Zverev, que buscaba su segundo título consecutivo en el Abierto de Madrid, Alcaraz emergió como vencedor. Tras el partido, Zverev rindió tributo a su rival. Lo describió como la nueva superestrella y en tono jocoso habló sobre su edad. Aunque todavía tienes 5 años, nos estás venciendo a todos. Es magnífico para el tenis tener una nueva superestrella que ganará numerosos Grand Slams. Comentó, a Carlos Alcaraz le apasiona competir en Madrid, un escenario que parece ser su preferido. Alzarse con la victoria en esta ciudad tiene un significado especial, ya que es el lugar donde tempranamente comenzó a interesarse por el tenis. Evocar la imagen de Rafael Nadal levantando el título en el Abierto de Madrid mientras lo observaba desde las gradas cuando era un niño, lo motiva a alcanzar metas aún mayores en el torneo madrileño. Alcaraz ya ha conseguido dos títulos consecutivos al triunfar nuevamente en 2023. Derrotar a Rafa y Djokovic en el mismo torneo. Literalmente, nada pudo frenar a Carlos Alcaraz en 2022, lo que explica cómo logró un hito extraordinario al vencer a Novak Djokovic y Rafael Nadal en un mismo torneo. Estos dos colosos del tenis siempre entran en los torneos como aspirantes al título, por lo que la victoria de Alcaraz sobre ambos en encuentros consecutivos fue verdaderamente sorprendente. En 2022, Alcaraz siguió su racha al eliminar a su compatriota y mentor Rafael Nadal en los cuartos de final del Abierto de Madrid. Sosteniendo su forma impecable, derrotó a Novak Djokovic en una emocionante semifinal antes de consagrarse campeón del torneo al vencer a Sverev. El joven no retrocede ante los nombres más prominentes del tenis, lo que pone de manifiesto el sólido nivel de confianza en sí mismo. El partido más tardío. Se relata un enfrentamiento de cuartos de final que parecía no tener fin. Carlos Alcaraz y Yannick Sinner dejaron todo en la pista mientras luchaban por un puesto en las semifinales del Abierto de Estados Unidos en 2022. El partido se prolongó durante 5 horas y 15 minutos, siendo el segundo más largo en la historia del Abierto de Estados Unidos. Sin embargo, establecieron un nuevo récord en términos de hora de finalización, ya que el partido concluyó a las 2.50 de la madrugada. El encuentro se inició alrededor de las 9.35 de un miércoles y terminó la madrugada del jueves, superando el récord anterior de finalización tardía en el Abierto de Estados Unidos, que se había registrado a las 2.26 de la madrugada. Entrenador. Desde que se convirtió en profesional y comenzó a establecer récords, siempre ha tenido a su entrenador Juan Carlos a su lado, brindándole apoyo. Alcaraz ha experimentado una mejora significativa en su juego desde que se unió a la Academia de Tenis Juan Carlos, siguiendo el ejemplo de su mentor, quien fue número uno del mundo en el pasado. Han colaborado durante 4 años, desde que Carlitos tenía 16. Con la orientación de Juan Carlos, Alcaraz sigue fortaleciendo su condición física, evidenciando una notoria agilidad y ritmo en la pista. Juan Carlos describe a Alcaraz como alguien fundamental en su vida, refiriéndose a él como uno de sus propios hijos. Se comparte un profundo vínculo de cariño. Incluso Alcaraz ha expresado en numerosas ocasiones que debe todo su éxito a su entrenador, Juan Carlos Ferrero. Fútbol. El tenis no es la única pasión de Alcaraz. También profesa un gran aprecio por el fútbol. Alcaraz es un entusiasta seguidor del Real Madrid Club de Fútbol. Estuvo presente en el estadio en París para presenciar la obtención del 14º título de la Liga de Campeones de la UEFA por parte de su equipo favorito, quien derrotó al Liverpool por 1-0. Los jugadores del Real Madrid manifestaron su respaldo a Carlos Alcaraz y estuvieron presentes durante su partido de tercera ronda contra Grigor Dimitrov en el Abierto de Madrid de 2023. Alcaraz venció a su oponente en sets consecutivos, avanzando a los octavos de final y finalmente consagrándose campeón del torneo. El español admitió que se sintió nervioso al verlos en las gradas mientras observaban su partido. Aún me pongo nervioso, no lo voy a negar. Ver a gigantes como ellos en las gradas me impresiona. Vida privada y pareja Carlos Alcaraz siempre ha mantenido un perfil muy discreto en su vida privada, lo cual se extiende a su ámbito amoroso. El joven tenista ha sido vinculado en varias ocasiones con diferentes mujeres, desde Ana Mena hasta una prometedora tenista de su ciudad natal. No obstante, hasta la fecha actual no existe confirmación oficial y la verdad es que Carlos Alcaraz sigue soltero y completamente enfocado en el tenis. Aunque ha sido cuestionado sobre este tema en ocasiones, el tenista español no ha ofrecido más detalles al respecto, aparentemente buscando seguir el ejemplo de destacados tenistas en el circuito quienes optan por mantener su vida privada más resguardada. Espero que os haya resultado entretenido este vídeo. Si así ha sido, dejad vuestro like y compartidlo con vuestra gente más cercana, para así conocer un poquito mejor a Carlos Alcaraz. Yo por hoy me despido y os dejo como siempre otro vídeo por aquí y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.